Señorías, dejen de tomar el nombre de la mujer en vano, dejen de tomar el nombre de los niños en vano. Su proposición de ley, que asegura tener como objetivo mejorar y resolver el régimen económico de los hijos huérfanos de madre, solo en el caso de que haya sido asesinada por un hombre, no es más que propaganda feminista. Le quiero decir, señora Jiménez, que bienvenida a Vox, bienvenida al sentido común. La pregunta obvia es la siguiente. ¿Por qué velar solo por los intereses de los huérfanos de madre asesinada por un hombre? ¿Qué problema tienen ustedes con el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿Qué les han hecho ustedes los huérfanos de padre asesinado a manos de una mujer o de un hombre? ¿O los huérfanos de madre asesinada por una mujer? ¿Acaso son menos huérfanos? Señorías, tan fatales para un niño perder a un padre como perder a una madre, con independencia de quién sea el agresor. Los niños constituyen un grupo especialmente vulnerable de la sociedad, pues necesitan un entorno de cuidados, respeto y amor incondicional para poder desarrollarse en plenitud. Y es especialmente doloroso el caso de los menores que viven o sufren violencia en sus casas por los que precisamente tienen el deber de protegerles. Como políticos, somos responsables de que cualquier niño que haya sufrido violencia en su casa, de que cualquier niño que haya perdido a uno de sus padres viva en las mejores condiciones posibles para ayudarle a paliar o superar la tragedia. Y digo cualquier niño sin distinciones de ninguna clase. Señorías, hagan un mínimo de ejercicio de imaginación. Traigan a sus mentes y especialmente a sus corazones a un huérfano de un padre asesinado. Traigan a ese niño necesitado de ayuda delante de ustedes, mírenle a los ojos llenos de lágrimas y díganle, como tu padre es el asesinado, a ti no te protegemos. Así de cruel es esta proposición de ley radicalmente injusta y discriminatoria. Esta propuesta no solo es inconstitucional, además es moralmente insostenible, al despreciar el dolor y las necesidades de un menor huérfano en función del sexo del progenitor asesinado. Señorías, la proposición es intrínsecamente perversa por las razones que acabo de exponer, pero ya que han puesto sobre la mesa la necesidad de proteger a los menores, hablemos de menores vulnerables. Hablamos de las niñas prostituidas en Baleares cuando estaban bajo tutela del Gobierno socialista regional. Y si hablamos de los hijos de Juana Rivas, y más en concreto de su hijo, que no solo fue secuestrado, sino que fue víctima de abuso sexual, ustedes y sus asociaciones feministas, ¿qué hicieron? Lo sabían y callaron. ¿Qué piensan hacer respecto a los menores, que son víctimas de alienación parental, que sufren que la mujer, que la madre les manipule para que odien a su padre? No van a hacer nada, porque si los niños son objeto de abuso o secuestro por parte de una mujer, ustedes se callan. Incluso pueden llegar a premiar con un indulto a la delincuente. Si los niños son prostituidos bajo un Gobierno de sus siglas, se callan. Si los niños son manipulados por una mujer, se callan. Queda desenmascarada cualquier brizna de recta intención en su propuesta, señorías. Desenmascarada desde el momento en que promueven, nada menos que como un derecho, el asesinato de los niños en el vientre de su madre. La realidad es que a ustedes los niños les importan un bledo, pero les necesitan. Los consideran meras piezas de su engranaje de ingeniería social para construir ese mundo enfermizo y desquiciado que es el mundo de la ideología de género. Necesitan corromperlos y para ello no dudan en incitarlos a prácticas sexuales cuando ni siquiera tienen conciencia de su sexualidad. Su proposición es evidente, no busca proteger a los niños. Su único objetivo es acumular fuerzas en la ofensiva feminista para criminalizar al hombre. Y no hay más. Esta proposición forma parte de un proyecto global de transformación de la sociedad que pretende destruir al ser humano y a la familia y pervertir la imagen del hombre y la mujer. Quieren destruir la antropología que reconoce la diversificación de la persona en hombre y mujer y que en su sexualidad lleva la huella de la vocación al amor y a la entrega mutuas. Y ustedes, señores del Partido Popular, vuelven a ser cómplices. Que los españoles sepan su cobardía. Que los españoles sepan que ustedes han votado en contra de que un niño tenga protección si es huérfano de padre o de madre. Que sepan que votarles a ustedes es votar las políticas sectarias y totalitarias de la izquierda. Vox se va a abstener porque está a favor de proteger a los niños, pero no a algunos, a todos. De protegerles de la violencia que sufren y de las consecuencias de quedarse huérfanos de cualquiera de sus padres, porque no vale menos un niño que otro. Queremos proteger a los niños de la violencia, de su adoctrinamiento, de su corrupción de menores, de sus charlas sobre masturbación, de su propaganda para que pierdan su identidad y no sepan quiénes son. De sus campañas para que sientan que por ser niños son violentos. De la trampa mortal que supone a veces el vientre materno. Queremos niños felices, puros, inocentes, libres de adoctrinamiento a manos del poder. Niños que puedan salir a la calle tranquilos y confiados. Niños que crezcan en sabiduría, en valores y en bondad. Niños que sepan que pueden confiar en su padre y en su madre porque los dos son necesarios para su desarrollo. Niños educados en libertad, bajo el criterio de sus padres, por derecho natural y porque lo consagra la Constitución. Todo lo que ustedes rechazan. Ha querido la providencia que este debate tenga lugar el día antes de la celebración del único nacimiento que ha cambiado el rumbo de la historia. El de un Dios que por nosotros se hace niño para anunciar el triunfo del bien, la verdad y la belleza frente al mal. Y que en su pequeñez nos revela la dignidad y la grandeza de cada ser humano. Que ese niño nos traiga a todos los niños luz y esperanza, a todos los niños que sufren. Y a los políticos nos traigan luz para hacer leyes justas. Y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. De corazón les deseo una muy feliz y santa Navidad. Muchas gracias, señora Tospano.